Pedro, lo primero, ¿cómo está el equipo de cara al partido del domingo? La baja de Ben Hasbro, que ya viene de largo, y los demás todos sin problemas. Un partido de estudiantes, que en las últimas temporadas ha sido una cancha difícil, se ha perdido allí en las tres últimas temporadas. Son un buen equipo, y la verdad es que es una pista que efectivamente nos cuesta ganar, y seguro que esta temporada no va a ser diferente. Seguro que también vamos a tener muchísimas dificultades, y va a ser un partido complicado, y que vamos a tener que hacer las cosas bien para tener opciones. Gran Guerra, que quieren ser el primer equipo en ganar el Gran Canaria. No sé si crees que puede haber una especial motivación del resto de conjuntos que se enfrenten ahora en Gran Canaria por estar invictos a este equipo. No fue el Canarias hace unas semanas, y habrá otros. Espero que no sean estudiantes, pero está claro que no somos un equipo imbatible. Circunstancialmente en la Liga CB es así, pero nosotros no presumimos de imbatibilidad, sino que lo que presumimos es de aspirar a seguir ganando, pero poco más. Más específicamente, con el tema de estudiantes, una plantilla muy joven, que tiene muchos cambios en relación al pasado curso, ¿qué es lo que te preocupa del equipo colegial? Es un equipo que tiene jugadores jóvenes, pero creo que los que llevan el peso del equipo son jugadores que ya tienen una cierta experiencia en la Liga. Y la verdad es que tienen un poco de todo. Tienen jugadores por dentro con bastante capacidad para anotar de formas diferentes, y luego por fuera tienen jugadores físicamente buenos, como Rabaseda, Kyle Kuric. Misso está teniendo un protagonismo muy grande, anotando, y bueno, los bases están muy bien, son muy buenos penetrando, son muy buenos jugando bloqueo directo los dos, y bueno, un equipo que seguro que nos va a poner en muchísimas dificultades. Se cumplen 150 partidos de Tomás Bellas en la Liga Andesa, se ve todos a tus órdenes, ¿qué puedes decir del base de la progresión que ha tenido en todo este tiempo? Creo que está muy bien, ¿no? Está muy bien, lleva... es un jugador que lo mejor que se puede decir de él es que está en progresión, que cada año juega mejor, cada año hace más cosas para el equipo, además no todas ellas son vistosas, ¿no? Muchas de ellas pues quedan como ahí, no son valoradas por mucha gente, pero su esfuerzo, su trabajo para el equipo, su compromiso es enorme, ¿no? Entonces, creo que lleva 150, pero la sensación que tenemos todos es que va a hacer muchos más porque se lo gana, ¿no? Se lo gana cada día, y ojalá que sean con el Gran Canaria. ¿Has supuesto mucho trastorno el cambio de fecha del partido, en la misma semana prácticamente? Bueno, no mucho trastorno, no, pero sí que me parece mal que estas cosas se decidan la semana del partido. Tiene que haber previsión por parte de quien sea responsable para que esto se haga con tiempo de antelación, y más para nosotros, que somos un equipo que sufrimos la insularidad, que cada vez hay menos vuelos, y que además pues hacemos una planificación de la semana en función de la hora del partido, y cuando eso se cambia, el lunes, ¿no? El lunes de la semana que se tiene que jugar, pues obviamente es un trastorno. No un gran trastorno, no un trastorno que vaya a influir en el resultado, porque no, eso es así, pero evidentemente son cosas que en una liga seria y profesional no debe de pasar, ¿no? Pero bueno, dicho esto, la verdad es que, ya te digo, no va a tener ni la más mínima influencia en el resultado del partido. Lo único importante de este partido es seguir en una buena línea de resultados y ser capaces de ganar en una pista que, como has apuntado antes, es complicada para todos los equipos y para nosotros especialmente en las últimas temporadas, y prepararnos para superar las dificultades que nos vayamos a encontrar, que seguro que van a ser muchas.